Esta mañana, en el seno de la Fundación Municipal de Cultura, hemos aprobado una convocatoria pública de ideas para la gestión cultural de los locales municipales situados en la calle Peral. Como sabéis, en esos locales se encontraba situado el Museo del Toro. Nosotros, en Mayorito Mala Palabra, teníamos como un compromiso electoral, por un lado el cierre del Museo del Toro, pero también la eliminación de la subvención de 165.000 euros a las ferias taurinas de San Pedro Regalado. Dinero que ahora es utilizado para otras propuestas en fiestas que son para todos los públicos y que además se están llevando a los barrios. Además, hemos conseguido que se elimine o que se retire el título de Valladolid Ciudad Taurina. Estamos muy contentos de que este espacio que antes encontraba infrautilizado ahora pueda presentar propuestas culturales que además son presentadas por nuestros conciudadanos que van a ser de interés general para toda la ciudad. Nuestras propuestas culturales siempre van a ir en ese sentido, que sean para toda la ciudad y también que se expandan a los barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!